...que acabas de hacer. ¿Cuál es la locura? Sí. ¿Venir? Irte de la roca en pop. Así empezamos. Bueno, la verdad que tenía dos opciones. O firmar y hacer nuevamente, muchos años más, un programa de cuatro horas. O llevar a cabo una idea que tenía, que la veníamos ya probando en lo que era cuál es con esas solas cuatro horas. Tuve varias ofertas para poder realizarlo, de tener una frecuencia. Me llevó la oportunidad y dije, bueno, estoy de una buena edad como para llevarlo adelante. ¿Lo hiciste por guita? No, no, voy por la gloria. Pero no. O por venganza. ¿De qué querés vengar? No, ¿de quién? De lo que no te dejaron hacer en roca en pop. No, 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 por Dios. No había en roca en pop, yo me fui re bien, me dejaron hacer todo lo que quise. Han cumplido siempre, desde el primer día que entré hasta el último segundo. No, no tengo... Pero realmente, no... Tristeza a lo mejor de cuando te vas. Pero la verdad que al otro día el entusiasmo por hacer lo que estamos haciendo era mucho más grande. Yo más o menos siempre lo resumo. Estuve en la radio de mi vida, ahora tengo la radio de mis sueños. Y uno no tiene muchas posibilidades de llevar a cabo este tipo de cosas. Estas son las razones por las que decimos que Mario es rock. Y después lo vamos a conversar con él. ¡Gracias! ¡Gracias!